TATUAJE RIVIERA DE LA CARA DE BELINDA Últimamente el tema del tatuaje que tiene Lupillo Rivera de la cara de Belinda se ha vuelto nuevamente tendencia, luego de que ahora su actual pareja Cristian Nodal se hiciera un tatuaje de la cantante a lo largo de todo el pecho. Es por eso que nos empezamos a preguntar, ¿acaso Lupillo Rivera ahora sí se quitará el tatuaje de Belinda? ¿Acaso se lo dejará para siempre en el brazo? A pesar de que su relación nunca se confirmó, Lupillo Rivera la tiene tatuada en la piel para toda la vida. O al menos eso creemos. La supuesta relación que tenían Lupillo Rivera y Belinda nunca fue confirmada, al menos por parte de Belinda. Lupillo Rivera en varias ocasiones nos afirmó que él sí tenía una relación con la cantante. Y en varios medios de comunicación él estuvo diciendo que había sido la mujer más hermosa con la cual había compartido su vida. También había mencionado que su relación únicamente había durado un par de meses. Pero cuando le preguntaban a Belinda, ella calladita, calladita, como si nada hubiera pasado. Últimamente todo el mundo le ha preguntado a Lupillo Rivera acerca de su tatuaje. Y yo creo que llegó el momento en el cual él se hartó y por fin contestó los cuestionamientos. A un programa de televisión de espectáculos Lupillo Rivera mencionó. Tengo una promesa de nunca quitarme este tatuaje. Yo le di mi palabra y mi palabra la tengo bien empeñada. Y para que alguien me haga cambiar mi palabra está muy difícil. Pero también tengo que respetar y darle el honor a la persona que esté a mi lado. Con estas declaraciones Lupillo nos hace ver que probablemente en cuanto él tenga alguna nueva pareja, probablemente su decisión cambie y se borre por completo la cara de Belinda que tiene tatuada en el brazo. Él confirmó que si esta nueva pareja le pide que por favor se borre ese tatuaje, Lupillo Rivera lo haría con mucho gusto, solamente para darle gusto. Por otra parte Lupillo Rivera asegura él no guarda ningún rencor. Y que únicamente puede desearle lo mejor a Belinda en este nuevo noviazgo. Acerca de esto el toro del corrido mencionó. Yo no sé que hayan comentado ni nada, pero lo único que puedo decir es que fue un tiempo de mi vida muy grato. Ahorita cada quien está por su lado. Cada quien se está divirtiendo a su manera y yo, la verdad, le deseo mucha suerte a ella y a Nodal. Con mucho respeto no tengo nada malo que decir de ninguna de estas dos personas. Y es que en estos momentos no fue solamente Lupillo Rivera quien dio su opinión, ya que también su madre, Rosa Saavedra, matriarca de la dinastía Rivera, comentó lo poco que supo del amor que existía entre su hijo y la cantante. Cuando le preguntaron a la señora Saavedra qué opinaba de Belinda, ella únicamente mencionó. Solamente por teléfono la saludé. Sí me caía bien, pero no la traté. No tuve ni tiempo de tratarla. Pero eso sí, sorpresivamente la madre de Jenny Rivera confesó que le hizo una gran advertencia a su hijo cuando ella se enteró de la relación que tenía Lupillo con Belinda. La abuela de Chiqui Rivera a través de una entrevista mencionó lo siguiente. Yo le dije a Lupe, fíjate bien en dónde estás poniendo el ojo. Algo tengo para mis hijos que cada vez que me traen a una novia o a una amiga yo le pido a Dios, ahí te los encargo. Y ya es el señor quien sabe si se las lleva o se quedan. Y así él sabrá si quitárselas antes de que sufran más. A pesar del fracaso amoroso que hubo entre Lupillo Rivera y Belinda, la señora Rosa sí deseó que su hijo encuentre a una buena mujer, mientras que la cantante Belinda sea feliz. Para concluir con sus declaraciones, la señora Rosa mencionó Cada quien merece ser feliz, ojalá ella sea feliz. Me gustaría que él se encuentre a otra buena mujer, porque para mí no es bueno que el hombre esté solo. Entonces sí me gustaría que se encontrara a una novia. Creo que ya la tiene, pero aún no dice nada. A ver, a ver, a ver, ¿escuchaste bien lo último que te dije? La señora Rosa Saavedra acaba de confirmar que Lupillo de hecho sí tiene novia. En una entrevista pasada, el mismo Lupillo había mencionado que tenía una pareja, pero que por lo mismo que ella no pertenecía al medio del espectáculo, ninguno de nosotros la podíamos conocer, y que pronto la iba a presentar. Pero después, cuando surgió el rumor de que él estaba con una chica mucho más joven que él, él negó por completo conocer a esta mujer, confirmando que la buscó en internet, porque todo el mundo le estaba escribiendo acerca de ella. Al verla en redes sociales, dijo que sí, se le hacía una muchacha muy guapa, pero que jamás en la vida la había visto. Por otra parte, pudimos ver cómo en redes sociales surgió un polémico video en el cual se notaba a Lupillo Rivera, junto con una misteriosa mujer en un restaurante, rodeado de muchísima gente. Algunas personas que estuvieron en el lugar habían confirmado que Lupillo y la mujer, habían confirmado que Lupillo y esta chica, se habían comportado muy cariñosamente. Pero de nueva cuenta, Lupillo Rivera no dijo nada. ¿Crees que en algún momento él nos presente a una nueva pareja? ¿O definitivamente se lo quedará para él solito? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees que deba hacer Lupillo Rivera? ¿Crees que se deba borrar el tatuaje de Belinda? ¿O debe cumplir su promesa y dejárselo para siempre? ¿O al menos hasta que tenga una pareja? ¿Qué le pida que se lo quite? ¿Tú te harías un tatuaje de tu pareja? ¿O ya lo tienes? Dímelo aquí abajo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activa la campana de notificaciones. Espero que tengas un excelentísimo día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.